Música Según la Organización Mundial de la Salud, la mayor causa de muerte a nivel mundial es la cardiopatía isquémica o infarto al miocardio. Esta es responsable del 16% de las muertes alrededor del mundo, rondando los 8.9 millones en el año 2019. Pero, ¿qué es un infarto? La palabra infarto se refiere a la muerte de un tejido o un órgano del cuerpo, por lo que un infarto al miocardio significa la muerte de una parte del corazón o músculo cardíaco. Esto se debe a que deja de llegar el riego sanguíneo que lleva oxígeno y nutrientes a esa parte del corazón. La causa es porque se obstruye una arteria coronaria que es responsable de irrigar el músculo cardíaco. Esto debido a la formación de un coágulo o trombo que interrumpe completamente el paso de la sangre a través de la arteria. Aproximadamente, la mitad de los pacientes con infarto presentan síntomas de advertencia antes del incidente. Estos síntomas suceden de manera gradual. De acuerdo a estudios realizados, un infarto al miocardio puede prevenirse. Si se toma en cuenta que el cuerpo va presentando síntomas al menos 30 días antes de que suceda. Los síntomas que se presentan son, primero, dolor en el pecho. Este es el síntoma más frecuente y más reconocible. El dolor torácico es por lo general prolongado y dura en torno de 15 minutos y se percibe como una presión intensa en el pecho que puede extenderse hasta la espalda, los brazos y hombros, sobre todo al lado izquierdo, zonas que pueden llegar a dolernos más que el propio pecho. El dolor puede ser continuo o en ocasiones intermitentes. Número 2. Dolor en el abdomen. Comienza como una sensación de ardor en la parte superior del abdomen y sube hacia el pecho. Es usual que suceda después de comer, al estar acostado o cuando te inclinas hacia adelante. Incluso puede despertarte de tu sueño. Si los dolores son acompañados por náuseas o dolor en el estómago, entonces puede tratarse de una señal que pronto tendrás un infarto. Número 3. Fatiga. Si duermes al menos 8 horas al día y tu actividad física diaria no suele ser extenuante, pero si a pesar de eso te encuentras exhausto sin una causa aparente, lo más recomendable es que acudas a un centro hospitalario. Número 4. Dificultad para respirar. La disnea o dificultad para respirar aparece antes de un infarto, particularmente entre las mujeres y puede comenzar meses antes de sufrir un ataque al corazón. Si te resulta algo difícil respirar profundamente y llenar los pulmones de aire, este puede ser un síntoma de un infarto inminente. Si esta dificultad llega acompañada de mareos, es recomendable acudir a un médico. Este síntoma no se presenta solo a los 30 días previos al infarto, sino hasta 6 meses antes de que suceda. Número 5. Sudoración excesiva. Sudar más de lo habitual, aunque no estemos haciendo ejercicio, puede ser una señal de que nuestro corazón tiene un problema. El bombeo de sangre a través de las arterias obstruidas requiere que nuestro corazón haga un esfuerzo mayor al habitual. La temperatura corporal aumenta debido a este esfuerzo y nuestro cuerpo suda para tratar de mantenernos frescos. Estos síntomas pueden aparecer días antes de un infarto. Si notamos sudores frío que no tienen una causa aparente y la piel fría y húmeda, debemos consultar al médico inmediatamente. Número 6. Insomnio. La dificultad de dormirse o mantenerse dormido ocasiona cansancio y puede afectar el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Según estudios, se ha relacionado el riesgo de padecer un ataque cardíaco con la dificultad para conciliar el sueño y mantenerse dormido, especialmente en las mujeres. Número 7. Arritmia. Es un trastorno de la frecuencia cardíaca o pulso o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido, llamado taquicardia, o demasiado lento, bradicardia. O puede latir de manera irregular, se acelera, luego se enlentece. Si sufres cambios repentinos en los latidos del corazón, puede que tu cuerpo te esté intentando decir que pronto sufrirás un problema cardíaco. Si tienes alguno de estos síntomas, es recomendable acudir a un médico para que te oriente sobre las medidas a tomar para prevenir lo que podría ser un infarto al miocardio. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para notificaciones. Soy JC Canizales. Bendiciones.